y dijo que esa zona de Lima es prioritaria. Acompañado de su esposa Nancy Lange, el presidente Pedro Pablo Kuczynski cambió los salones del CADE para reunirse con un grupo de pequeños del Colegio Inicial Almirante Miguel Grau de Pisco. Aquí aprovechó la primera conexión gratuita a gas natural para demostrar sus dotes también en la cocina. Está el gas, pero falta el agua potable, el saneamiento. Eso es lo principal. Y después vamos a limpiar toda la basura, alcalde. Vamos a hacer una gran pila y echarle gerosene y chao basura. Y a los perros que andan vueltas por ahí, ¿no? Para que no se reproduzcan más perros. El presidente realizó un pronunciamiento sobre los actos de violencia ocurridos en Huaycán. Se tiene que investigar por qué murió la señora de una herida de bala bien lejos de la manifestación, ¿no? Eso es lo primero que hay que investigar. Sobre el caso Nadine Heredia, negó alguna presión del Ejecutivo para complicar su situación judicial. No, no hay ninguna persecución en contra de ella. Hay una investigación que estaba siendo llevada a cabo por un juez y es el juez el que decide estas cosas y punto. Una vez más defendió el trabajo del ministro de Educación, Jaime Saavedra, y dijo confiar en que su interpelación en el Congreso no terminará en una censura. Mire, vamos a ver primero que él explique en el Congreso como lo explicó brillantemente ayer en el Cade y después el Congreso tomará una decisión. Es un ministro muy popular que ha hecho un trabajo a lo largo de los últimos tres años, un trabajo de hormiga para ir mejorando la situación. Sabemos que en educación hay muchos faltantes, pero se ha mejorado. Estamos aumentando de manera importante los sueldos de los maestros. Estamos mejorando las calificaciones de los maestros. No ha habido paros ni huelgas como ha habido en el pasado. Él ha tenido un buen desempeño. El mandatario dijo no tener problemas en responder sobre su ex asesor Carlos Moreno, como pide la Comisión de Fiscalización del Congreso. Aunque ello aclaró, debería ser en Palacio de Gobierno. Y un hombre fue baleado cuando intentaban huir de unos delincuentes que lo siguieron para robarle 20 mil soles que había retirado de una agencia bancaria de Los Olivos. La víctima está viva de milagro. Con una mano y un brazo sangrando. En esta condición quedó el empresario ferretero Dante Román Rosado Romero, instantes después que una banda de marcas le arrebataran 20 mil soles. Sus vecinos, desesperados, hacen de todo por auxiliarlo. No, pues que le ha metido un balazo. Es que llame el teléfono. ¿Quién está llamando? Tres delincuentes encapuchados le dispararon al interior de su camioneta. Lo seguían desde una agencia bancaria ubicada entre las avenidas Cordialidad y Próceres, en Los Olivos, donde acababa de retirar el dinero. Diez cuadras por adelante, ya en la urbanización San Diego, se desató la balacera. Lo paran en la esquina, en la avenida, pero como el carro del pato estaba consciente, agarró, aceleró y se paró donde está ahorita. Ahí lo cerró el otro carro ya con armas, los patos de largo alcance. O sea, tenían armas más grandes, tenían los patitas. Ya yo me escondí por allá, me escondí con mis sobrinitos y vi que los estaba apuntando. Y lo único que le quedó al joven era dar su plata. Tenía un paquete de dinero. Sí, sí le llegó a dar la plata. Igual le siguió disparando el brazo. El empresario de 46 años estaba solo al momento del asalto. Nadie pudo hacer nada para impedirlo. Los testigos esperaron que los delincuentes escapen para auxiliar a la víctima. Orlando León dejó su trabajo en un taller de la cuadra para brindar los primeros auxilios al empresario. Como si nadie, incluso regresara. Estamos comentando ahorita que agarra y regresan. Y regresaron los patas por acá, se regresaron arrastreando su arma. O sea, para que dé miedo, ¿no? Entonces se quitaron normal con el dinero del pata. Tremendo susto para todos. Para todos. Los y todo el mundo en el piso. Las criaturas que salen del colegio han estado tiradas en el piso, en la esquina. Los delincuentes escaparon en un auto Mazda 3, plomo, con lunas polarizadas. La policía busca el vehículo. El comerciante se ha estado dirigiendo a su negocio en San Diego. Me parece que ha sido un seguimiento que le han hecho. Cerca, próximo a su negocio ha sido objeto de un asalto y robo de mano armada, ¿no? El empresario, quien se salvó de milagro, ingresó de emergencia al hospital de Los Olivos y ya se encuentra fuera de peligro. La recomendación nunca está de más. No retire fuertes cantidades de dinero en efectivo y menos en estas fechas. Los delincuentes están al acecho. Y en exclusiva le presentamos el siguiente informe. Atención, la policía capturó a tres presuntos integrantes de una banda de robabancos llamados Los Tramperos del Norte. Los sujetos merodeaban la zona de Camacho en La Molina. Fueron intervenidos cuando merodeaban la zona de bancos en la urbanización Camacho en La Molina. El equipo especial de inteligencia de la policía le seguía los pasos esperando que cometieran un error para atraparlos. Se trata de la banda denominada Los Tramperos del Norte. Estos sujetos se dedicarían a asaltar agencias bancarias, delitos que se han multiplicado en las últimas semanas. Los presuntos asaltantes se trasladaban desde Barranca a la capital para cometer los delitos. ¿Qué es lo que se hace acá? No, están haciendo daño. No, acá todos los que no tragan. Somos asaltantes, pebé. ¿Y qué se hace acá? Somos tramperos, pebé. ¿Qué es trampera? Igualito asaltante, pebé. ¿Estás delinquiendo o no estás delinquiendo? ¿Qué vos estás delinquiendo? No, 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 no. Trabaja, pues entonces. En el auto donde fueron detenidos los tres sujetos se encontró un revólver. Otros tres cómplices de la banda que se trasladaban en otro auto habrían huido. Los intervenidos fueron identificados como Jesús Nicanor Mocardo, Roger Iván Milla Carrillo y Edmundo César Escobar Matusaca. Los tres fueron llevados a la DINCRI para continuar con las investigaciones. La policía intensifica los operativos para frenar el robo de bancos en la capital. Al volver, los cuerpos de los jugadores del Chapecoense llegaron a Brasil, donde se les rendirá los últimos homenajes. Además, a 29 años de la tragedia del Fokker, donde murió equipo de Alianza Lima, familiares recuerdan la tragedia que lutó al país. Regresamos. Ya estamos cerquita a las fiestas de fin de año y si piensa en hacer algún negocio durante la Navidad, en el siguiente informe les presentaremos las mejores alternativas para emprenderlo. Desde manualidades hasta la preparación de dulces son algunas de las opciones. La Navidad ya está cerca y con ella un sinfín de novedades en manualidades o postres que usted puede aprender y elaborar a bajo costo, ya sea para regalo o para emprender su propio negocio en estas fiestas. Echar la base y dejar que seque solo. Técnica de vintage, ambos lados tienen que ir. Una vez que ya viera, tengo todo lijado el polvo. La pintura acrílica, directo a la madera, tiene que ser siempre un color claro. Ahora voy a motear. Bien, bien seco. Ustedes esta pieza lo pueden usar como cuadro, como individual. En la Galería Santa Felicita, ubicada en el centro de Lima, usted podrá aprender desde cero diversos proyectos navideños con clases personalizadas que le costarán desde 15 hasta 80 soles. Los más elaborados incluyen material y sesión de dos a tres horas. Jessica Pérez dejó a sus hijos en el colegio y luego aprovechó su tiempo y tomó un pequeño curso. Dejo a mis hijos en el colegio y me vengo un rato. Susana invirtió 50 soles en este cuadro y ahora lo podrá vender hasta 120 soles. Técnica en 3D. Primero hay que recortar la figura, luego hay que pegar con corospun. Otra manera de hacer negocio o quizá un regalo en estas fiestas es aprendiendo a hacer algún dulce novedoso. Al aprender a hacer estas delicias podrá salir del clásico panetón y disfrutar de una variedad de opciones. Rosa Viacaba, especialista en toda clase de dulces, cuenta con un taller donde enseña este y otros métodos para tener un ingreso extra. Lo mejor de todo esto que he hecho en casa es no hay químicos, es garantía absoluta de higiene y sabores, que uno se da el gusto de hacer eso. En Navidad generalmente siempre tenemos esto y las que quieran pues yo las puedo guiar. Y si usted quiere saber dónde conseguir los materiales que necesita, las galerías del Centro de Lima son la mejor opción. El curso de Pastelería y Decoración tiene un costo de 280 soles mensuales y en materiales puede gastar un promedio de 50 soles. Pero cada torta decorada en masa elástica puede llegar a venderse hasta en 150 soles. Estas alternativas están al alcance de todos los bolsillos. Ya sabe, vive el espíritu navideño regalando algo hecho por usted o incremente sus ingresos aprovechando las fiestas. Ya lo sabe, entonces es una gran opción para tener su propio negocio. Y a propósito de la Navidad, nos vamos a ir hasta Jesús María con Romina Rossi porque ella nos tiene más de 200 alternativas para nacimientos. Buenos días Romina, adelante. Hola. Así es, muy buenos días. Lo que hemos visto pues es comida, pero aquí está la decoración. Si usted quiere llevar un nacimiento a casa puede encontrar desde este que entra en la palma de mi mano hasta uno que mide un metro veinte. Para quien tiene después una casa bastante grande que es este que está acá. Que el niño no está en este momento porque todavía no es Navidad, todavía no nace, así que hay que guardar pues al niñito. Son 250 nacimientos los que pueden encontrar aquí en el campo de Marte. De diferentes alternativas de la sierra, de la selva y hasta internacionales. Estamos acompañadas de Rocío para que nos comente cuáles son los precios de estos nacimientos que de verdad están muy, muy bonitos. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, estamos en el campo de Marte con esta exposición venta. Es la más grande que hay hasta ahora. En realidad son más de 400 modelos entre diferentes tamaños y modelos, ¿no? Podemos encontrar una gran variedad de nacimientos de diferentes lugares de la sierra, como lo es Cusco, Arequipa, Ayacucho. Vamos a encontrar también los de la selva, los chipivos y los achanincas. Y la novedad ahora que me enseñaban era que no solamente están pues de la sierra, de la selva, sino también de las culturas pre-incas del país, como ese acá del señor Recipán. Sí, tenemos por ejemplo el del señor Recipán, tenemos el de la cultura chancay que son los xochimilcos. Como puedes ver los tines en la parte superior, al lado izquierdo, en colores mate y abajo con pinturas metalizadas, ¿no? Estos, por ejemplo, ¿cuánto cuestan aproximadamente? Están en 25 soles. Después tienes los moches, estos con icografía, paracas. Y así hay una gran variedad de nacimientos. Y para el que también quiere internacionalizarse, tiene estas alternativas que tenemos acá, que, por ejemplo, este aquí es de España. Y estos, más o menos, ¿cuál es el precio? Los tienes entre 20, 28 soles. Tienes España, Holanda, Turquía, tienes el Apache, tienes el Jamaiquino, tienes el Africano. Pero hay una gran variedad, no solamente para los que quieren internacionalizarse, sino para los coleccionistas de nacimientos. Hay una gran variedad de nacimientos y como puedes ver, de los internacionales. Lo curioso también de los chinchanos es que hasta la vaquita y el burro son negritos. De verdad, muy, muy bonito. ¿Me decías? Lo que quería mencionar es que, por ejemplo, de los internacionales, también tenemos en miniatura. Acá tenemos el nacimiento de Alaska en miniatura. Y, por ejemplo, si te interesa el nacimiento chinchano, también lo tenemos en miniatura. Entonces, para que puedan conocer los televidentes, ¿desde qué precios hasta qué precios pueden encontrar? Tenemos nacimientos desde 5 soles en adelante, dependiendo del tamaño, ¿no? No solamente van a encontrar nacimientos, sino también las casitas para poder poner su nacimiento. Cuando de repente alguien quiere ampliar su nacimiento, también va a encontrar las piezas, los animalitos, los pastorcitos. Ahí estás. Entonces, ya tenemos todas estas alternativas. Ya saben, desde lo más chiquitito hasta lo más grande pueden llegar aquí a la Feria del Campo de Marte para poder comprar alguno de estos hermosos nacimientos. Muy bien, Romina. Muchísimas gracias por esto. Entonces, ya lo sabe, tiene de todas las alternativas. Yo me quedo con los chinchanos. Me encantaron. Así que voy a ir para allá para comprarme mi nacimiento de chincha. A mí me ha gustado el de la cultura preincaica. Vamos a ver. Ya sabe, Jesús María en el Campo de Marte tiene muchas opciones. Vamos a seguir con este tema porque también debe tener mucho cuidado, además, con lo que va a comprar a su pequeño por estas fiestas de fin de año. La Municipalidad de Lima incautó un lote de juguetes tóxicos en Mesa Redonda y esto fue tras una inspección realizada como parte del Plan Navidad Segura. Es lo que es el rotulado, debe tener lo que es la colocación sanitaria y no tiene, no tiene. Es que algunos tienen, otros no. Y eso no nos da la garantía de que sea del producto. Mire este, se me está saliendo. Son llamativos y los precios atraen a más de uno, pero tenga cuidado porque lo barato sale caro y con la salud de los niños no se juega. La Municipalidad de Lima inspeccionó la Galería Mesa Redonda en el centro de Lima incautó un lote de juguetes no aptos para su comercialización. Nos estamos llevando, ¿por qué? Porque no tiene rotulado completo. Antes de comprar un regalo, se debe revisar primero si tiene RUC, que contenga la descripción del producto y del importador. Y lo más importante, verificar si tiene autorización sanitaria entregada por la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA. Aún todavía quedan algunos comerciantes irresponsables que tratan de comprar, ya no a importadores legales, sino a importadores ilegales que están evadiendo la tributación peruana. Y estos productos no son declarados en DIGESA y son vendidos en algunas ocasiones en estos locales. Los locales intervenidos recibieron una multa equivalente a dos UIT. Los operativos continuarán en el marco del plan Navidad Segura. Y en casa de Papá Noel ya están alistando los regalos. ¿Y sabe quiénes son sus ayudantes? Vamos a conocer a sus simpáticos colaboradores. Papá Noel ya tomó los pedidos navideños y ellos están listos para envolverlos. Estos amigos de orejas largas y hocicos peludos, pero con manos humanas, son sus nuevos ayudantes. Revisan los obsequios, nada se les escapa. Son el control de calidad de Papá Noel, dinosaurios, carritos, casas, hasta drones. Todo debe estar listo para el gusto más exigente, los niños de la casa. Y ellos lo saben, con Papá Noel nadie duerme. Porque al final serán muy bien reencompensados. Ya lo saben, ellos alistan su regalo y si aún no lo tiene, apúrese. Todavía tiene tiempo. Bueno, y el presidente Barack Obama dio la bienvenida a la Navidad cantando villancicos y lo hizo nada menos que acompañado de un famoso latino. Es su última Navidad en la Casa Blanca y contagiado por el espíritu festivo. El presidente Barack Obama se animó a cantar villancicos. La fiesta no podía estar mejor ya que el salsero Mark Antony le siguió el ritmo. Obama estuvo acompañado de su familia, artistas y, por supuesto, Papá Noel. El mandatario hizo el mejor de sus esfuerzos entonando el clásico jingle bells. El encendido del árbol de Navidad fue otro de los momentos imperdibles. La emoción contagió a los presentes que llegaron hasta la Casa Blanca. Sin duda, los Obamas se van con el mejor de los recuerdos. Con la curiosa presencia de dos latinos, Seba Longoria y Mark Antony. Vamos a continuar viendo videos navideños. El que les vamos a presentar a continuación es bastante curioso. Veanlo. Anita, no te escuché. Este niño está comiendo los deliciosos tallarines, pero de pronto sus ojitos se cierran. ¡Uy! Se despierta. ¡Otra vez! Pero es que parece, por un momento parece que estuviera durmiendo y por otro meditando. Cuando levantaba la cabeza... ¡Uy! Se queda dormida. O disfrutando también, ¿no? El rico sabor de los tallarines rojos. ¡Qué rico como comen los bebés! ¿No? A veces lo veo y digo, yo quiero volver a comer así, tan rico. Mira cómo lo disfruta, cómo lo saborea, relame su tallarín rojo. Y se va quedando dormidito de paso. No espera a que lo laven, a que le pongan en la camita, sino ahí nomás. Va cerrando los ojitos, va a descansar y también va comiendo la vez. Pero lo que él no sabe es que no se va a poder dormir así, porque ese niño necesita un baño urgente. Ahí está. Eso es lo que viven muchas mamitas diariamente cuando hay que darle de comer a los más pequeñitos de la casa. Es toda una hazaña darle de comer a los bebés, ¿no? A mí me sentaban horas. Y si no terminaba de comer, no me paraba. Curioso bebé. Que tendrá, ¿qué? ¿Un añito? ¿Máximo? Máximo. Máximo, ¿no? Pero lo disfruta, coge el cuello, el pecho. Diga, son a Curio, ¿ah? No, no, no. Pero al máximo. Ya me provocaron unos tallarines rojos. Al volver, en exclusiva, la palabra de Guerrero, capitán de la selección peruana, habla de la película sobre su vida y de la tragedia del chapecoense que le recuerda la muerte de su tío en el póker hace 29 años. Además, tenemos más Al volver. Al volver. Los restos de las víctimas del avión que se estrelló en Medellín ya se encuentran en la ciudad de Chapecó, en Brasil. En las próximas horas se realizará una ceremonia privada donde serán homenajeados. Vamos a ver cómo fue su traslado desde Colombia. Despedidos con honores por parte de los miembros de la Fuerza Aérea de Colombia, los féretros eran colocados uno a uno en los aviones militares que los llevarían rumbo a Brasil. Así le dio Colombia el último adiós a las víctimas de la tragedia del avión del AMIA. Cientos de personas salieron a las calles. Compañuelos blancos le decían adiós a la caravana de 30 carrozas fúnebres que desfilaron hacia el aeropuerto José María Córdoba de Medellín para partir desde la base aérea de Río Negro. Horas antes, la tripulación boliviana también fue despedida de Colombia. Un cortejo fúnebre aguardaba la llegada de algunos de los siete fallecidos que ya se encuentran en el suelo boliviano donde serán despedidos por sus familiares. Los restos de los 19 futbolistas, el equipo técnico y periodistas brasileños llegarán en solo unos minutos al estadio Arena Condá. Los tres aviones que trasladan a los 51 fallecidos hicieron una parada técnica en la base aérea de Manao donde sin importar la hora decenas los esperaban. El prefecto de Chapecó, quien no llegó a abordar el sinestrado avión, salió al encuentro de los nuevos héroes notablemente emocionado. Mientras tanto, en el estadio en el que brillarán por siempre, todo va quedando listo para el multitudinario adiós. Francamente, una tragedia que no solamente enluta a Brasil o al fútbol sudamericano sino al fútbol mundial, pero dentro de ella hemos podido sacar un rayito de esperanza tras tantas muestras de solidaridad y de cariño que hemos visto a lo largo de esta semana. Pero justamente nuestro compañero Fabricio Escajadillo ha estado en Brasil todos estos días en la ciudad de Chapecó junto a los hinchas y familiares también para dar el último adiós a las víctimas del chapecoense. Y para que nos actualice la información nos enlazamos con él. Adelante. En este momento vamos a ingresar al estadio de Chapecó en donde decenas de cientos de torcedores o hinchas como lo conocemos nosotros se dan cita aquí todos los días desde el accidente para despedir a sus ídolos. Ellos están esperando que los cuerpos de esos ídolos lleguen al estadio para darles el último adiós. Vamos a conocer ahora el estadio en donde Chapecóense se clasificó primero a la semifinal y luego avanzó hasta lograr lo que un equipo chico de su talla no había logrado quizá desde el Cienciano del Cusco o desde el Once Caldas de Colombia que salieron campeones. Esta es la cancha de Chapecó. Gracias a Fabricio Escajadillo desde Chapecó y bueno esta tragedia aérea del chapecoense ha enlutado al mundo entero dejó también un mensaje de esperanza. Así es los seis sobrevivientes del accidente continúan aún luchando por sus vidas conozca a continuación sus historias. Lo encontraron con vida pero él solo pensaba en sus compañeros. En medio de los escombros una luz de esperanza se encendía. Erwin Tumiri técnico boliviano del avión sinestrado fue uno de los seis sobrevivientes del fatal accidente que la noche del lunes apagó los sueños de 71 personas. Lleno de miedo permaneció en su asiento y practicó la posición fetal salvando así su vida. Fue dado de alta volviendo a nacer y hoy vive para contarlo. Yo les estoy eternamente agradecidos a toda la gente de Colombia. Muchas gracias. Bueno pues gracias gracias mil gracias. Increíblemente con heridas menores también fue encontrada su compañera de tripulación y compatriota la zafata Simena Suárez. Con el corazón en la mano se despidió de aquellos a quienes ya lo volverá a ver. Dios no puedo explicar el dolor que siento. Hasta ahora estoy en shock. Siempre en mis corazones mis compañeros hermanos amigos de corazón. Rafael Hensel es el único periodista que podrá volver a casa. Adolorido y aturdido pidió a los médicos que lo atendían que le avisaran a su esposa que seguía conmigo. La situación más dramática la vive Jackson Folman el arquero suplente de Chapecoense que lucha por aferrarse a la vida. Para salvarlo los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha y su pie izquierdo corre el mismo peligro. Él se encuentra sedado entonces por lo tanto todavía no sabe que tiene amputación de la pierna derecha. Alan Ruschen otro de los tres jugadores sobrevivientes parece vivir un milagro con graves lesiones en la columna el pronóstico era desalentador. Sin embargo una operación le devolvió la movilidad. La lista de sobrevivientes parecía cerrarse aquí pero el leoneto luchó con las pocas fuerzas que le quedaban y logró ser rescatado de debajo del fuselaje. Heridas en el tórax cabeza y una fractura en el cráneo lo mantienen en estado crítico. Cinco sobrevivientes que continúan hospitalizados batallan contra todo pronóstico para volver a casa y dejar atrás esta horrible pesadilla. No solamente hay dolor sino también rabia porque aparentemente esta tragedia fue por una falla humana falta de combustible y detrás de este hecho que enluta a cientos de familias a más de 70 familias mejor dicho hay varias historias una de ellas es de la madre de Danilo el futbolista del club chapecoense que murió a causa de este trágico accidente aéreo en Colombia porque tuvo un momento muy emotivo. Claro que sí ella tuvo un muy buen gesto con un periodista mientras era entrevistada en vivo y mientras recordaba también la gran atajada de su hijo porque Danilo fue el portero que le dio la clasificación al club chapecoense para la final de la Copa Sudamericana tras haberle tapado un tremendo penal a San Lorenzo con el pie pero vamos a ver lo que dijo esta madre ¿sí? 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 Es triste en luta a colegas, en luta al mundo del fútbol, a familias como usted, como nosotros, quizá que tenemos a parientes que viajan de un lugar a otro y esta vez en un club de fútbol y da rabia. Bueno, nuestros compañeros, nosotros pensábamos aquí cuántas veces nos hemos subido a un avión y nos hemos subido a un bus precisamente acompañando a los equipos a sus distintos encuentros porque es parte de nuestro trabajo y de pronto de un día para otro ocurren estas terribles tragedias que solo Dios sabe por qué. Y como lo veníamos comentando Lourdes, la falta de combustible y una serie de irregularidades terminaron por cobrar la vida de estos jugadores, de estos dirigentes y de estos periodistas. 71 pasajeros fallecieron luego de que chocara este avión de Lamia contra el Cerro Bordo en Colombia. No se puede creer, la encontró el arquero, sí, Angeleri, no se puede creer. Y ya Pecoense va a la final, todavía no termina, pero va a ir a la final. La gloria empezaba a sonreírles. Entre los gigantes, un pequeño equipo aparecía para luchar con coraje por sus sueños. Con sudor y lágrimas, Chapecoense lograba lo impensable, clasificar a la final de la Copa Sudamericana. En medio de su alegría, jamás imaginaron que hoy el mundo entero los lloraría. El avión en el que viajaban jugadores, comando técnico y periodistas se quedó sin combustible y terminó estrellado en la zona montañosa de Colombia, conocida como Cerro Bordo. De las 77 personas a bordo, 71 fallecieron y solo 6 sobrevivieron. Pero ¿qué fue entonces lo que sucedió para que el vuelo de Lamia se siniestrara a solo 5 minutos de su destino? ¿Por qué la aeronave no contaba con el combustible suficiente? Antes de partir desde Santa Cruz, Bolivia, con rumbo a Colombia, el charter de la aerolínea boliviana que trasladaría al Chapecoense recibió 5 observaciones al plan de vuelo. Entre ellas, que el combustible solo les alcanzaría para el tiempo de vuelo y no para una emergencia. Esta fue la sorprendente respuesta de la aerolínea. Lo hacemos en menos tiempo. No se preocupe. Es así nomás. Pese a las objeciones, el avión partió. Y lo que se temía, sucedió. Señorita Lima May, 10-9-3-3, está en falla total, eléctrica total y combustible. Miguel Quiroga, piloto de la nave, daba vueltas en el aire esperando con angustia las indicaciones para aproximarse al aeropuerto de Río Negro. Pero sin combustible, ya nada pudo hacer. Las interrogantes volvieron a surgir. ¿Fue en realidad el piloto de la nave el héroe que hizo hasta lo imposible para salvar a los 77 pasajeros? ¿O fue más bien el responsable del siniestro? Tú cuando te vas de un punto a otro, o sea, tienes que ir, no solamente tener el combustible para llegar a ese sitio, sino adicionalmente para irte a tu alterno y adicionalmente un poco más de combustible para justamente porque te pueden encontrar con tráfico. Pues el tema del combustible es una falla. Y no es una falla humana. El avión no se recarga solo. Las investigaciones para esclarecer exactamente qué produjo la tragedia tardarán por lo menos seis meses. Tras el mundo sin reponerse aún, se despide con dolor de los héroes eternos del Chapecoense. Y es que como señala en la nota, cuando un avión parte de un aeropuerto necesita llevar la cantidad de gasolina necesaria para llegar a su siguiente destino y además un aeropuerto alterno. Y además de esto, necesita de 40 a 45 minutos más de gasolina para poder dar vueltas en caso se presentara una emergencia. En este caso, el piloto salió solo con 15 a 20 minutos más de gasolina porque tenía el viento a favor, pero no contó con que se prestara una emergencia y que había otro avión primero que también estaba prestando emergencia. No se declaró como debía haberlo hecho una emergencia, sino en prioridad. Por eso aterrizó primero el otro avión. Tres minutos antes de haber declarado que efectivamente tenía una gran emergencia, yo hubiera podido aterrizar y no estaríamos lamentando estas muertes. Ese así no más ha costado a vidas 71 vidas. Y un bombero peruano participó del rescate de las víctimas del avión que se estrelló en Medellín. En el siguiente informe, nuestro compatriota narra los duros momentos de su eróica acción tras el accidente. No solo es un dedicado bombero hace 14 años. Teobaldo Garay es un ejemplo del compromiso que tienen para rescatar vidas. Se encontraba en Medellín siguiendo un curso superior de rescate cuando las alarmas se encendieron y tuvo que acudir a socorrer a las víctimas del fatídico vuelo que transportaba al equipo de Chapecoense. Había lluvia torrencial, esa lluvia duró lastimosamente toda la noche. Hasta las 5 de la mañana, que fue la hora en que salimos del lugar, y la niebla intensa. No se podía ver al compañero a un metro de distancia. Y la zona agreste, accidentada, súper hostil. Garay narra que junto al cuerpo de bomberos de Itabui fue uno de los primeros en llegar al lugar de la emergencia. Él se encargó de evaluar la condición de las víctimas de la tragedia. Aquí en Lima, su esposa afirma sentirse orgullosa de su pareja. Junto a sus dos hijos, cuenta los días para tenerlo de nuevo a su lado. Mucho orgullo, ¿no? Cuando él ayuda. Pero es algo ya normal para mí que él siempre haga esas cosas, ¿no? Porque a él le gusta y le nace y yo me siento muy orgullosa de eso, ¿no? Desde Colombia, Teobaldo señala que una de sus motivaciones para realizar su incansable labor es su familia y el respeto que merece la vida humana. Me motiva el valor de la vida humana. No significa que yo exponga mi vida porque voy a ayudar a otra persona. Lo hago con mucho profesionalismo, por eso me preparo. Y me preparo básicamente porque el ser humano merece eso, merece todos los esfuerzos. Merece que las personas nos olvidemos de que existe alguna recompensa que debamos recibir por hacer algo. El ser humano tiene que ser condescendiente con su prójimo, tiene que ayudar a quien lo necesita. El esforzado bombero además es instructor de los postulantes de su compañía y usa parte del tiempo de sus vacaciones para seguir especializándose. Teobaldo invierte parte del dinero de su empresa para seguir capacitándose. Teobaldo Garay regresará a Lima el próximo 7 de diciembre. Su compañía en San Martín de Porres le prepara un gran recibimiento. Y como si la naturaleza también lo sintiera, hoy en Chapecó llueve. Y hoy se realiza el velorio colectivo con 51 cuerpos que han sido repatriados, 51 brasileños que van a ser sepultados. Y en estos momentos se están trasladando al estadio Arena Condá y ahí se va a extender el velorio por dos horas. Y también los hinchas van a poder acceder unos minutos para despedir a sus ídolos. Así es y precisamente esta tragedia del chapecoense también nos recuerda la lamentable pérdida de Elianza Lima. Cuando hace 28 años la aeronave Fokker cayó con los jugadores en el mar de Ventanilla. El próximo 8 de diciembre se cumple un año más de este accidente que enlutó al fútbol peruano y también al mundo. Esta semana la tragedia que conmovió a todo el Perú hace 29 años regresó al presente. Y es que el accidente aéreo que sufrió el chapecoense de Brasil hizo que el recuerdo del Fokker vuelva a la mente de los peruanos. Accidente irreparable para los padres, para los familiares, que nosotros, la directora de Elianza Lima, no sabemos cómo encarar un problema de esta naturaleza porque nunca lo hubiéramos querido ni jamás se nos ocurrió en la mente tenerlo. Un martes 8 de diciembre de 1987, Elianza Lima, uno de los equipos más populares del Perú, sufrió un trágico accidente aéreo pues el avión Fokker F-27, que perteneció a la Fuerza Aeronaval de la Marina de Guerra del Perú, cayó al mar cerca del distrito de Ventanilla a las 8 y 5 de la noche. De la Infantería de Marina, frente a las playas, en las playas de Ventanilla. Frente, se supone, está la zona donde se habría estrellado la nave que conducía a los integrantes del Elenco Aliancista. ¿Al momento se encontraban, señor? No tengo conocimiento. No le podría decir nada. ¿Cuántos sentidos militares intervienen en esta acción? Somos alrededor de 50, más o menos. ¿Qué desplazamientos están efectuando acá? ¿Qué desplazamientos hacen? A la orilla de todo lo que es de playa, con la idea de encontrar algún sobreviviente o cadáver, nada más. En aquel accidente fallecieron 43 personas, 22 eran parte del club blanqueazul. Aquella tragedia conmovió al fútbol sudamericano. Incluso el clásico rival universitario de deportes se solidarizó con todo el plantel aliancista, haciendo que todo el Perú sea por única vez de color azul y blanco. El conjunto aliancista era el que más jugadores aportaba a la selección en ese año. Incluso, su entrenador era el mítico Marcos Calderón, mundialista que formó la mejor selección peruana de todos los tiempos. Pienso particularmente que se ha formado una verdadera familia, donde tantos jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, cuerpo médico y auxiliar, prácticamente formamos un solo todo. Y en ese aspecto yo creo que los jugadores han comprendido que es una brillante oportunidad para volver nuevamente a la Copa Libertadores. Y ese es el deseo que nos anima. Claro que es muy prematuro todavía predecir lo que va a suceder. El cuadro íntimo era un fuerte y casi seguro candidato al título nacional, marchando primero en el torneo local, contando con grandes figuras, como su estrella Tomás Pechito Farfán y José Caico González Ganosa, tío del goleador del Flamengo y la selección peruana Paolo Guerrero, a quien llevaba desde muy niño a los estadios de fútbol. Y es muy triste, ¿no?, que mira, que son 29 años, como te digo, y que hasta ahora nosotros no tenemos, no nos comportamos, ¿no?, de ese dolor, ¿no? El flamengo regresará y volverá, y volverá. Miles de hinchas, exjugadores y futbolistas de otros equipos asistieron al estadio Alejandro Villanueva Matute a rendirles un homenaje y darles el último adiós como nunca antes se había visto. Si bien esta tragedia le sucedió a la Alianza, el sentir fue para todos los peruanos, país que gritó a viva voz, arriba Alianza, que la gloria esté en el cielo. Ocho con nueve minutos, a días de estrenarse la película que lleva su nombre, Paolo Guerrero concedió una entrevista a 90 Central. Afirmó que, tras su retiro, sueña con jugar en Alianza Lima. Cuéntanos de la película Guerrero, ¿no la has querido ver? ¿Por qué? No, 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 no la he querido ver. Creo que quiero que todo sea novedad. Quiero verla, quiero sentirme sorprendido por algunas cosas que voy a ver. O sea, de hecho, para mí es un orgullo poder haber podido realizar un sueño mío que hacer una película. Creo que no todo el mundo tiene una posibilidad de hacer una película y una de este tipo. O sea, lo poco que he podido ver. Hay muchas cosas muy divertidas que de verdad me hacen sentirme a mí orgulloso. Más o menos por... O sea, yo vengo de una familia humilde. Gracias a Dios, o sea, siempre he tenido a mis papás que se han sacado las cubres por mí y habían trabajado. Pero, o sea, mi familia, mi barrio... O sea, me siento el Paolo que ha venido creciendo. ¿Has recordado mucho a partir de esta tragedia? ¿Has recordado mucho a tu tío Caico? Sí, o sea, lo recuerdo. Siempre, siempre se toca... Siempre se le nombra a mi tío Caico. Siempre está nuestro recuerdo. Con mi mamá conversamos mucho. O sea, mi mamá era muy, 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 muy pegada a mi tío. Yo también. O sea, mi tío me veía. Mi tío tuvo dos hijas y él quería tener un hijo hombre. Entonces, me tenía miedo. Él decía que yo era su hijo. ¿Cómo ha sido este 2016 para ti? Yo creo que todavía no me puedo llegar a hacer el análisis porque estoy esperando este último periodo. Cuando yo esté en mis vacaciones, con seguridad, vendré un tiempo para mí solo y yo pueda analizar qué fue lo que hice. Hacer un balance, más que nada, sobre mi desempeño este año. Pero yo estoy muy insatisfecho con lo que yo he hecho. Bueno, que también quiere estar segura, pero ante los amigos de lo ajeno es Mamaine, una de las principales exponentes de la comida chinchana. Ella inauguró su propia central de monitoreo en Chincha, demostrando que no solo tiene buena sazón, sino que también piensa en seguridad. Vean. Mamaine, ese es el epicentro. Eso. La música. Así como baila, cocina. Estupendo. ¡Vamos, Pachicha, familia! Llegamos a Chincha, donde la gente no solo come rico, sino ahora también seguro. La reina de la carapulcra con sopa seca, Esther Cartagena, conocida como Mamaine, ha instalado su propia central de monitoreo anti-choro. Atento, seguridad. En la mesa 3, veo un gordito de gorra que tiene pinta de choro. A lo mejor no lo es, pero tienen que estar atentos. Mis comensales tienen que irse tranquilos y un buen recuerdo del Mamaine, bien comido, bien bebido. Atento, seguridad. Seguridad atento, por si acaso. Mirita, acá está, mamá, tiene más cámara de seguridad que 911. No, más o menos, no más, porque tengo que darle seguridad a mis comensales y nosotros también tenemos que estar más seguros, ¿no? Te veo que está bien a toda la modernidad, con tu radio, o te ha crecido la mano, ¿cómo es? Mi radio, mi radio. No, yo soy marrón oscuro, este negro, negro. Bueno, vamos a buscar a Mamaine. Fuimos a buscar a Mamaine para que nos cuente el secreto de sus platos y no sabíamos que justo había sucedido un apagón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me estaba descansando. Mamaine, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Se quemó los focos? Se quemó los focos, pero para eso hay linterna. Luego regresó la luz y el hambre. No sé saludarte a ti o al plato. Los dos estamos buenos, los dos estamos buenos. Así que decide, decide. ¿Y qué tenemos acá? ¿Es tradición? Pero igual, cuéntame. No, tenemos el plato típico, el plato bandera de chincha, que es la carapulcra chinchana con sopa seca. La carapulcra chinchana, como todos sabemos, con papa fresca. Y a base de ají panca, maní, ajo, la mantequita de chancho, el lomo de chancho, la costillita de chancho. Mamaine está próxima a cumplir 57 años y ya sacó su mini retrato. ¿Y acá está tu foto cheque? Por supuesto, acá está, pero ella tiene más que yo. A ver su currículum, su currículum. ¿Qué está el currículum? Está por ahí, ya está por ahí. Esa le dicen la hija de Mamaine. Entonces, esa es una licorera, con la cual, mira a ver. Y acá se sirve la pistuma Mamaine, que es el aperitivo, es el aperitivo que servimos en el restaurante. Salud. Por Chincha, pues. Salud por Chincha y por todo el Perú. Más seguros que nunca y monitoreados por su circuito de seguridad, comimos en Chincha. Y por supuesto, antes de partir, le pedimos a Mamaine que nos despida como ella, solo lo hace. Que se vea a servir con todo ese... Eso. Ajá, qué buen ritmo. Y conozca la nueva ruta turística de Chincha llamada Historia Viva, un fascinante viaje al pasado donde usted puede disfrutar de sus huacas y ruinas, contando con la presencia de actores que le harán sentir que está en el pasado. Estamos en la Huaca Centinella y venimos a buscar al señor Chincha. Hola. Soldado, bueno, bueno, bueno. Busca al señor Chincha un ratito. ¿Qué lo busca? De Latina, de Latina. Ah, Latina. Sí. Sí, por favor. Gracias. Realizamos un espectacular viaje para conocer la historia de Chincha. Retrocedimos 3.000 años y fue un guerrero quien nos llevó donde estaba su señor. El Santuchay antiguamente era el palacio, la casa del señor del Valle de Chincha. Acá se desarrollaban las fiestas costumbristas donde venían todos los jerarcas de todos los valles. Pero llegamos en el peor momento. Ahí grabamos el primer ampay de la historia. Ella es mi princesa. ¿Le he visto con el señor Curaca? No, jamás. Sí, sí, de verdad. No, difícil. ¿No cree usted? No, no lo creo. Está trampeando, mire. ¿Qué le hacemos al señor Curaca? ¡Agárrelo, agárrelo! Con humor y mucho cariño estos actores recrean a sus antepasados para mostrar la belleza de la Huaca Sentinela y la historia de su pueblo, Chincha. ¡Vengan al Chincha Raymi! Caracterizar a un señor del valle, a un poderoso, un guerrero poderoso de los Chinchas, me siento orgulloso porque ese es parte de mi identidad. Y es que conocer la historia puede ser no solo una experiencia bonita, sino divertida. Y este es el nuevo circuito turístico de Historia Viva de Chincha. Parte de este circuito incluye recorrer parajes hermosos de Alto Larán para llegar a los petroglifos de Huanchor. Aquí uno encuentra miles de figuras dibujadas por nuestros antepasados en esta especie de escuela rupestre. Este dibujo parecía a Wally, pero no era. Sí, este es el guerrero Chinchano, en la cual ellos, para su forma de cómo defenderse de las lanzas, ellos usaban las... de los camélidos su... Su piel. Su piel, exacto, su cuero. También descubrimos por los dibujos cómo se peinaban nuestros antepasados rebeldes. Sí, como los raperos. Sí. ¿También había en esa época? Sí, también, mira, hasta los chinchas ya estaban ya practicando esa moda. Según las figuras rupestres, el camarón era uno de los alimentos preferidos por los chinchanos pre-incas. Y al viajar, este camaroncito nos llevó al pie del río San Juan, donde los turistas pueden disfrutar de los platos más sabrosos a base del camarón. Ahora sí voy a disfrutar de mi camaroncito en su chupe de camarón. ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Había más camarones. ¡Qué bueno! Dejamos estos camaronazos disfrutando de la buena comida y del nuevo circuito turístico de Chincha, donde usted conocerá lo grandioso de su historia y que incluye, claro, el trágico final del curaca tramposo. Provecho, Armando Ábalos. ¡Qué rico lo pasa! Y esta mañana en Corea, Milet Figueroa derrochó toda su belleza. Ya fue nombrada reina del Miss Super Talent. Esto gracias a que ella demostró sus dotes artísticos cantando Yo soy candela de Noelia. Además, demostró su sensualidad luciendo uno de los mejores bikinis durante la pasarela con temática de Victoria's Secret. Y hay que señalar que este año dos fueron nombradas reinas, además de Milet Figueroa, la representante de República Checa. Pero ya es un triunfo para nuestra representante peruana. Miren ustedes con toda su belleza, con todo el glamour, desfilando este traje de Victoria's Secret. Y además, hay que mencionar que también generó polémica Milet Figueroa en esta participación en el Miss Super Talent, porque en el momento que las chicas tendrían que usar algún traje de su país, representante, un típico, un traje típico o alegórico. Oye, es un o alegórico y esto generó pues algunas críticas en redes sociales. Ahí está. Al volver, hoy se estrena un nuevo programa de Latina con invitados especiales y grandes sorpresas. Gente rara, pero ellos exageraron. En Guacho se elaboró la salchicha más grande del país. Registró 1202 metros de largo, superando la marca anterior que era de 1000 metros. Conozca los secretos de la preparación de este embutido ya emblemático en la mesa de todos los peruanos. ¿Quién no ha probado un suculento desayuno con un buen pan con salchicha huachana? Una mezcla de carne de cerdo condimentada con ingredientes especiales, realmente irresistibles. Muy buena, es la segunda vez que la prueba por recomendación. Ella es huachana y es delicioso. ella es la que ha traído a todo el grupo acá. Sí, al menos la salchicha es a nivel mundial bien conocida la salchicha huachana y todos con mucho gusto lo comemos. Y si a usted le gusta comer contundente, estos más de 1200 metros de salchicha le hará agua a la boca. No solo la salchicha más grande del Perú, sino la salchicha más grande del mundo. A solo 150 kilómetros de Lima se encuentra huacho. Aquí usted encontrará su plato emblemático, su plato bandera, la salchicha huachana. Su delicioso sabor hizo que un grupo de productores se junte y armen una salchicha huachana de más de un kilómetro de exquisito sabor. El evento se realizó con motivo de los 142 años de huacho. Una celebración en la que se degustó a todos este delicioso embutido. Señora, así era todo. Así era todo el procedimiento. Que contiene más del 90% de carne molida de cualquier parte del cerdo, combinada con un poco de grasa y un aderezo bastante peculiar. la pimienta, el comino, el ajos, la sal, el secretito de la familia aquí de Mauro Capillo. Está el secretito, el toque, el toque familiar. La verdadera naranja agria que crece aquí en la región. Es el toquecito que le damos nosotros. Posteriormente cuando esto ya está batido se pasa aquí a la llenadora. Esta es la llenadora. Esta llenadora la masa se pone aquí y con esta manga que está aquí se procede a llenar. Después de amasar y combinar los ingredientes con la salchicha continúa el envasado 100% natural en el intestino de cerdo limpio y desinfectado. Y en minutos una salchicha fresca y lista para degustar. Ya lo sabe, una rica opción para sus desayunos. Disfrute de una deliciosa salchicha huachana a solo un par de horas de lima. Siendo las 8 y 28 de la mañana tengo ganas de comerme como 5 salchichas huachanas. ¡Qué rico! Y ahora que usted es seguro también está pensando en qué comer en el almuerzo vamos a seguir mostrándole algunas opciones o para que se le abra un poquito el apetito y es que una guerra del sabor han declarado los chinchanos a los chefs de Guaral y de Lima. Ellos también buscan convertirse en uno de los principales puntos de preparación del famoso chancho al palo. Estos comensales de la categoría sub-70 celebran a los grandes su reencuentro con buen vino y disfrutando de un rico chancho al palo. Ando calato con lucha. Dice que dicen revendedor, dice revendedor. ¿Por qué? Porque las entradas tienen entradas como cancha. ¡Oh, chumá! Maestro, yo cuando vine acá dije estoy llegando a un grifo. Hay de 80, 90 y 60. señora de las cuatro décadas, permítame descubrir. ¿Se identifica con la canción o no? Todavía me faltan unos poquitos años. Yo sé recordar la época de estar enamorada. Claro. Ahora, señora de las cuatro décadas, usted va por las seis décadas. ¡Uy, ya pasé la seis, ya! Ya me llevo a los siete. ¿40 décadas ya retro? Y la buena música era la cereza encima de la torta que faltaba para celebrar el nuevo reto de los chinchanos que se han impuesto. Competir con Guaral y Lima en la preparación del famoso chancho al palo. Para ello cuentan también con la leña naranja como arma estratégica para su elaboración. Por ejemplo, tenemos un buen chancho que nosotros criamos en base al maíz, a la soya, a lo que tenemos acá nosotros, ¿no? Además, la leña que estamos utilizando es la misma leña que utilizan en el norte, ¿no? Es la leña naranja. También nosotros tenemos grandes huertas de naranjas acá. Y para bajar el chancho un trago se impone. ¿Usted ha tomado guante ya? Sí. Porque ya lo veo chato ya. Muy riquísimo. ¡Ay, qué es eso! Por ejemplo, después del chanchito puede ser una cachinita. Ah, para bajarla. Claro, para bajarla. A ver si no se sabe. Claro, claro. Y de ahí también me voy como toro, pues, a la casa, pues, me trazo. O no. Claro. Sí, pero a mí me dicen que usted le dice en teleguía. ¿Por qué? ¿Se agota rápido? No, no, no. El chancho al palo chinchano promete competir con sus colegas del norte en esta guerra del sabor y donde los comensales saldrán ganando. Muy rico. Él se comió todo. ¿Sí? ¿Es un canguro? No, sí. Un canguro que pesquera con chancho. Llegó a mi chancho. Maestro, ¿le han sacado punta? ¿Cómo era con chancho? ¡Viva Chincha! ¡Viva Chincha! Dejamos a los chinchanos disfrutando de la vida, la comida y, por supuesto, el buen humor. Y Machu Picchu se ha convertido en el nuevo punto de encuentro para el amor. Ahora cientos de turistas proponen matrimonio en nuestra maravilla del mundo. Cupido llegó al ombligo del mundo para flechar a todas las parejas que visitan esta maravilla del mundo. La magia de amor que encierra el Machu Picchu se ha convertido en el lugar indicado para hacer la pregunta que toda mujer enamorada desea responder. Es por eso que parejas de diversos países llegan a las ruinas incaicas para realizar la propuesta matrimonial. Observen a esta pareja que llegó desde Australia para que a más de 2.000 metros de altura y con la imagen del Guaynapicchu de fondo, el caballero le pida matrimonio al amor de su vida. O estos enamorados que llegaron desde México, donde la dama queda sorprendida por la propuesta matrimonial y al decir el sí acepto, recibe el aplauso de los demás visitantes. Así que ya sabes, si deseas dar el siguiente paso como muchas de estas relaciones, lleva a tu pareja a la ciudad imperial, que el Inti los bendecirá con su poder. Una bonita forma y nada mejor que si no te lo esperas y es una sorpresa. Vamos a cambiar de tema y es que el príncipe Harry y la cantante Rihanna pasaron prueba de VIH para concientizar a sus seguidores. Así, la estrella de pop Rihanna y el príncipe Harry se ofrecieron voluntariamente para las pruebas del VIH en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Ambos se tomaron la prueba en Bridgetown, capital de la isla de Barbados, lugar natal de la intérprete de Umbrella. Es la segunda vez que el nieto de la reina Isabel II se realiza esta prueba de forma pública. Con este ejemplo, Harry promueve la prevención e incentiva a las personas a realizarse las pruebas que pueden evitar enfermedades de transmisión sexual. Veamos ahora un pequeño que le demostró al mundo que con ganas se ganan las batallas y la suya fue vencer la parálisis. Su gran sonrisa demostraba que no era una travesura más. A sus cortos seis años, David pudo lo que los médicos le negaron alguna vez, volver a caminar. Y lo hizo. Frente a sus compañeros de clase, la algarabía no era para menos. Lo aplauden, gritan, le echan ganas. David caminaba con esa sonrisa de un gran luchador. No quiso vivir postrado a una silla de ruedas y demostró que con mucho esfuerzo, cuando lo deseas, sí se puede. El video se viralizó y su historia de superación llegó a la televisión. Y es que para este pequeño gigante no hay triunfos sin retos y él lo logró. Un pequeño gigante, sin duda, un guerrero. Y hablando de guerreros, vamos con Paolo, con el que conoció a su homónimo en Brasil. Se trata de un pequeño con tan solo meses de nacido. Los padres del menor lo bautizaron igual que al capitán de nuestra selección por ser grandes admiradores del futbolista. A base de buen fútbol, carisma y sobre todo goles, Paolo Guerrero se ha ganado el cariño de la hinchada de Flamengo. Muestra de ese cariño hacia el depredador fue la especial visita de una pareja de padres con su bebé al que bautizaron Paolo Guerreiro, Camer de Jesús. Un gesto de particular admiración que honró al delantero peruano de 32 años. Estoy orgulloso de que personas así como él tengan votado los nombres de mi niña y no me satisfacía. Me parece mucho que tiene un nombre parecido. Un homónimo. Un homónimo. le recibió la visita de una fan que se tatuó el nombre del depredador en su brazo y al que conoció entre lágrimas de felicidad. Y a días de estrenarse la película que lleva su nombre, Paolo Guerrero concedió una entrevista a 90 Central. Afirmó que tras su retiro sueña pues con terminar en Alianza Lima. Cuéntanos de la película Guerrero. ¿No la has querido ver? ¿Por qué? No, no, no. No la he querido ver. Creo que quiero que todo sea novedad. Quiero verla, quiero sentirme sorprendido por algunas cosas que voy a ver. O sea, de hecho, a mí es un orgullo poder haber podido realizar un sueño mío que hacer una película. Creo que no todo el mundo tiene una posibilidad de hacer una película y una de este tipo. O sea, lo poco que he podido ver. Hay muchas cosas muy divertidas que de verdad me hacen sentirme a mí orgulloso más o menos porque yo vengo de una familia humilde. Gracias a Dios, o sea, siempre he tenido a mis papás que se han sacado las mujeres por mí y habían trabajado. Pero, o sea, mi familia, mi barrio. Me siento el Paolo que ha venido creciendo. ¿Has recordado mucho a partir de esta tragedia? ¿Has recordado mucho a tu tío Caico? Sí, o sea, lo recuerdo. Siempre, siempre se toca, siempre se le nombra a mi tío Caico. Siempre está nuestro recuerdo con mi mamá. Conversamos mucho. O sea, mi mamá era muy, 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 muy pegada a mi tío. Yo también. O sea, mi tío me veía. Mi tío tuvo dos hijas y él quería tener un hombre, un hijo hombre. Entonces, me tenía miedo, él decía que yo era su hijo. ¿Cómo ha sido este 2016 para ti? Yo creo que todavía no me puedo llegar a hacer el análisis porque estoy esperando este último partido. Cuando yo esté en mis vacaciones con seguridad, vendré un tiempo para mí solo y yo puedo analizar qué fue lo que hice. Hacer un balance, más que nada, sobre mi desempeño este año. Pero yo estoy muy insatisfecho con lo que yo he hecho. muy bien. Estamos viendo entonces parte de la película de Paolo Guerrero y ahora vamos a ver un detalle de Paolo que vio con niños de Sunimarca, su película. Ellos fueron los primeros en conocer su historia. Tener un sueño en Sunimarca es complicado. Todos los niños del pueblo saben lo que quieren ser de grandes, pero van creciendo y se dan cuenta lo difícil que es. Hasta estudiar secundaria es complicado. En el pueblo solo hay escuela hasta sexto grado de primaria y para seguir estudiando tienen que viajar y todos no tienen esa posibilidad. Mi nombre es Tania Milagros tengo nueve años y de grande quiero ser enfermera. Mi nombre es José tengo once años mi curso ahorita es este matemática y de grande que soy futbolista. Yo soy Esmeralda tengo un avance de consejera y quisiera ser ingeniera. Soy Isidro me gusta jugar en la selección peruana y quiero ser como Pablo Guerrero. En Sunimarca tenemos que trabajar antes de ir al colegio y después ayudar a nuestros padres con las orejas. yo me despierto a las cinco de la mañana luego salgo a la escuela caminando cuarenta minutos. Nosotros siempre jugamos como profesor Isaac él nos enseña a jugar fútbol. Siempre nos dice que estudiemos mucho y hagamos las cosas con el corazón. siempre nos dice que alcancemos nuestros sueños. Para mí lo más importante es que los niños entiendan que por más adversidades que tengan en la vida pueden cumplir sus sueños si se lo proponen. Hola niños soy Paolo Guerrero y quiero decirles algo muy importante yo de niño siempre quise ser futbolista así como tú José Alberto o como tú Isidro y lo logré fue duro pero lo logré. Quizás su sueño no es ser futbolista quizás es ser ingeniero como Esmeralda o policía como José o enfermera como Tania o abogado mecánico cantante profesor o pintor ustedes pueden lograr cualquier cosa que se propongan recuerden siempre que ustedes pueden llegar a su destino soñado y usted director Isaac muchas gracias por estar ahí y motivar constantemente a los niños de Sunimarca muchas gracias por FISA junto con Avianca les hemos traído una sorpresa van a ser los primeros de todo el Perú en ver la película Guerrero es una película hecha con mucho cariño para demostrarle a todos los niños que se puede soñar en grande y que todos podemos ser guerreros espero que la disfruten y les mando un fuerte y gran abrazo y las muchas gracias 3 25 25 32 29 28 29 27 28 29 29 27 28 39 29 29 30 Gran gesto de Paolo Guerrero con los niños de Zunimarca en Puno, saludos para ellos. Son las 8.42 y ahora les contamos que Carloncho y Renzo Winder vuelven a la conducción este sábado. Hoy, con un nuevo programa a través de las pantallas de Latina. Veamos de qué se trata. Te voy a bautizar. Entonces, ¿cómo te llamas? Los Ángeles. Convocamos gente rara, pero ellos exageraron. 50 centímetros de puro talento. Para mí sí es importante el tamaño. Y tal vez uno de ellos podría ser tu pata. ¿A quién imitas, hija? A Lesslie Show. Yo creo que el fierro es porque lo vas a hablar y la guía telefónica estaba yendo al baño. Es que la verdad, acá todos somos feos. Yo soy feo, hermano, pero este eres abusivo ya. Nuestra búsqueda ya empezó. Desde este sábado 3 de diciembre a las 7. Yo soy Yajaira Plasencia. Para qué te traje. Por Latina, siempre más. Ya lo sabe entonces, no puede perderse hoy el gran estreno de ¿Para qué te traje? Vamos a cambiar de tema porque en alto al crimen cayó la tía Viole, una de las microcomercializadoras más buscadas por la policía. ¿Cuál es su nombre completo, señora? Señora, ¿cuál es su nombre completo? No sé, pero... No quería identificarse y se negaba a colaborar con la policía, pese a que fue hallado entre sus prendas más de 400 quepes de pasta básica de cocaína. ¿Qué tienes que decir de toda esa droga? No, yo consumo toda esa droga. ¿Todo eso te consumes tú? Todo lo que me consumo, toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Una llamada anónima de un vecino alertó a los miembros del equipo cazadores de la comisaría de Ingunza sobre una mujer de casi 60 años que solía vender ketes de PVC bajo la modalidad de delivery. Ella fue ubicada entre los cruces de las avenidas Pacasmayo y Bocanegra en el Callao, cuando estaba a punto de concretar un nuevo pase de droga. ¿Está con chompa negra? Capucha roca. Capucha roca. ¡Camina! La policía le cayó por sorpresa en los precisos momentos que coordinaban las siguientes entregas de la noche. Al volver, conozca las historias de los participantes de Yo Soy, además, la pedida de mano en vivo de esta semana. Y hoy, a las nueve de la noche, todo listo para una nueva edición de Siete Deseos. Regresamos con eso y mucho más en 90 Fin de Semana. Bien, y ahora conozcamos un poco más sobre los imitadores de Il Divo y Enrique Iglesias en Yo Soy. Además, una participante le pidieron la mano y a un marco sorprendió imitando a un cantante de talla internacional. Todo esto en Yo Soy. Sí, véanlo. Si basta hacer un par de canciones Para que desde el cielo No se hubieran altivos amores Que una noche se fueron Puede pasar Puede pasar ¡Qué buena! La segunda semana de Yo Soy arrancó más de un suspiro. Sé que piensas en mí Cuando tu pecho... Bueno, sí. Sé que... Cuando tu pecho se envenena en mí Te pertenezco hasta la muerte aquí Y cerró con una romántica proposición de matrimonio protagonizada por la imitadora de Anita Santibáñez, Kelly Vilcapoma y su novio Ruth. Nacho no puede creerlo. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡No, venga, venga! ¡Kelly, el space se derrite! ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! Un momento ¡Callate! ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Siempre esperé este momento La señora ministra que está en pleno lloriqueo Maricarra Almarín Sin embargo, gala a gala la competencia se pone más reñida El público ya tiene sus favoritos y participantes como Il Divo Y Enrique Iglesias lo dejan de sorprender desde sus audiciones El cuarteto vocal apátrido Conformado por los tenores David Mieger, Sebastián Isambard, Ursh Buller Y el barítono Carlos Marín ya tienen su propia versión peruana Rodrigo Martínez, un hombre guapo, alto y de voz bonita pero popular Una voz popular Mi puntal español, Miguel Laporte, de España, Málaga, Andaluz, el hombre Es el punto europeo de nuestro grupo Es el ibérico Y Luisito Arellano, que es la voz espectacular Es el tenor ligero Es la voz altísima Es el cóndor de la voz de nuestro grupo en realidad Y bueno, yo estoy representando a un barítono Nosotros somos Il Divo No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo A pesar de la armonía que tienen sobre el escenario, nunca antes habían trabajado juntos. Antes de juntarnos, cada uno estaba disparado por otros lados. Estábamos absolutamente en otras cosas. Estábamos tratando de ver por dónde encontrábamos el camino para hacer buena música. Poco conocidos en nuestro país, los imitadores de Il Divo han logrado ganarse el cariño y popularidad entre el público, quienes desde la primera gala no dejan de apoyarlos. Nosotros no pensábamos que íbamos a tener tanta buena aceptación, porque Il Divo no es una música, no es un grupo que se escuche súper conocido acá en Perú. Y la verdad es que estamos súper contentos porque cada día que salimos a ese escenario de Yo Soy, tenemos una aceptación del público, un cariño brutal al que aquí los queremos agradecer. Todo ese apoyo y todo ese cariño que nos están teniendo. ¡Nosotros somos Il Divo! Desde su casting, Grace Valle sigue sorprendiendo por su inconfundible parecido a Enrique Iglesias. Con podre me ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver. El hiquiteño disfruta de Enrique Iglesias, su artista favorito desde el colegio, cuando lo escuchó por primera vez. Quiero comentar que comencé a seguir al personaje cuando estaba por una tienda y vi un disco de él, la cual me fijé en la foto y me llamó mucho la atención. Y eso fue que yo comenzara desde ahí a escuchar el disco y me comenzó a gustar, ¿no? Y sí, él también piensa que se parece a Enrique Iglesias. En el perfil que tiene y en otros momentos de eso, ¿no? Es una experiencia única, les agradezco un montón de verdad a cada uno de mis fans, de las personas que me aprecian y que siempre me escuchan. Después de Yo Soy, Grace incursionará en el mundo de la interpretación bajo su propio nombre. Pienso hacerme una con mi propio nombre, seguir una propia línea mía, ¿no? De carrera en la música. Eso es lo que tengo pensado hacer después de la competencia de Yo Soy. Mi nombre es Grace Valles y yo soy Enrique Iglesias. Estilos musicales distintos en un programa que busca encontrar al mejor imitador. Y en lo mejor de Tengo Algo que Decirte, Antonio Pavón fue cómplice de una sorpresa para Lady Guillén. Veamos de qué trató y cómo reaccionó la conductora. Hoy nos acompaña Antonio Pavón, el hombre que entró a la televisión sin buscarlo, pero su carisma lo hizo ganarse el cariño de los peruanos. Toma asiento, ponte cómodo y vamos a contarle al público un poco más de la historia de Antonio. Adelante con el video. A ver. ¿Qué pasó? Disculpame. Estamos viendo Natalia. ¿Qué pasó, Natalia? ¿Vos sos Lady Guillén? Sí. ¿Segura? ¿Algún modelito? Sí, algún modelito para ti hay. ¿Qué ha pasado? Me han mandado a entregarte este sobre. ¿Qué? ¿Qué dices? El programa Tengo Algo Que Decirte tiene el agrado de invitarle a sus estudios porque una persona quiere decirle algo que podría cambiar tu vida. ¿Qué? Ellos pues no pueden así. Dime una cosa. Qué chévere. ¿Aceptas? Voy a pedir que despleguemos el sobre, por favor. ¡Desplegamos el sobre! ¿Qué es un sello lo que está pasando? Usted ahora mismo es la remitente y tiene que estar sentadita, por favor. Detrás de ese sobre hay alguien muy especial. ¿Quieres que abramos el sobre, Lady? Ya pues, es verdad lo que están haciendo, ¿no? ¿Quieres que abramos el sobre, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Abrimos el sobre. ¿Quién será, Lady? ¿Quién será? Yo me muero de nervios, ¿eh? Ay, hijita, tú sabes que yo estoy tan lejos, que he hecho tanto sacrificio para venir a verte, hijita, pero me siento tan contenta de que estés solita donde estás, a pesar de tantas cosas que te están sucediendo, hijita. Lo único que te deseo es que sigas, sigas, hijita, surgiendo. No tengo más palabras como decirte, pero te amo, hija, te quiero. ¡Qué bonita! Lady, ¿qué significa, Doña Peralta, para ti? Yo quiero decirle, gracias, mami, por haber estado conmigo siempre hasta el día de hoy. Gracias. ¿Cómo asumió el rol de ser mamá de Lady? ¿Cómo? De ser madre, porque usted es la abuela, la abuelita. Ah, sí. No es lo que pasa, es que mi hija se casó bien, se puede decir, este, tierna, ¿no? Entonces ella tenía que trabajar. Y como yo estaba en la casa y ella me dice, mamá, voy a ponerme a trabajar, y tu cría Lady me dice, ayúdame. Entonces, como toda madre, no la voy a dejar abandonada a mi hijita, ¿no? Yo le dije, ya, hijita, como eras mi primera nieta, mi engreída, entonces le dije yo, no, ya, déjamela, yo te la voy a criar. Y así ella fue trabajando y trabajando, ya se acostumbró conmigo, y ya su mamá tuvo que también, pues, no irse a otro sitio y a trabajar, y desde esa manera ya se acostumbró conmigo y ya tuve que hacerme cargo de ella, pues, ya. Con mi padre también he podido restablecer la relación de hija-padre recién hace dos años, y yo creo que eso es parte de cerrar ese círculo que tenía aún por concretar, curar las heridas que tenía, muchas heridas en mi corazón, ¿no? Después de todo lo que me pasó. ¿Tú de chiquita sentiste la ausencia de tus papás, de tu mamá, de tu mamá biológico? Claro que sí, claro que sí, o sea, ¿qué persona no puede querer tener a sus padres juntos? Yo tengo muchos recuerdos, desde muy chiquita, bueno, mi mamá siempre le reclamaba por qué no venía a verme, ¿no? Cuando pasé este tramo amargo en mi vida, que es la violencia, ¿no? Siempre me pregunté y dije, si mi papá hubiera estado conmigo o nada me hubiera pasado. Si mi papá hubiera estado acá, quizás se hubiera sido el primero en poder, como dicen, ¿no? Tú te pasa algo y dices, papá, me han hecho esto, y sale tu papá y te defiendes. Yo llegué a mi casa y no tenía aquí decirle, defiéndeme, ¿no? Yo creo que ese ha sido el momento más difícil de mi vida, porque a pesar de que he tenido la necesidad de tener a mis padres juntos en mi niñez, nunca me ha faltado amor porque mi madre me lo ha dado, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que ha sido el momento que yo sí he pensado mucho y he querido tener en ese momento a mi papá, a mis padres. La verdad que nosotros siempre nos apoyamos en nuestros papás, ¿no? En este caso tu mamá, como tú le dices a tu abuelita, tu mamá, tu mamá fue clave para que tú pudiese salir adelante. Sí, hasta ahorita, hasta ahorita. Y yo cualquier cosa, cuando me siento mal, porque como ustedes sabrán, el tema del tratamiento psicológico es de por vida. ¿Fue fundamental para que tú te liberaras de tu expareja? Por supuesto, claro, por supuesto. Yo nunca me voy a olvidar y tengo en mi cabeza hasta el día que yo me muera la imagen de mi madre llorando. Esa imagen se me ha quedado de corazón y en la mente. Y con esa imagen he podido yo sobresalir de muchas situaciones de depresión que he tenido, de crisis en este trayecto, en estos casi cinco años para poder salir adelante. No ha sido fácil. La verdad que mi mamá para mí es lo mejor que tengo en mi vida, madre. Es el amor de mi vida. Y de verdad nunca, mami, nunca te lo he dicho. Es la primera vez, es la primera vez. Los homenajes se hacen en vida, ¿verdad? Entonces nos gustaría que tú le dieses ese homenaje en vida a tu mamá y que le digas todo lo que tú sientes verdaderamente en tu corazón. Tú sabes que yo te amo mucho, mami. Te amo mucho, te amo. Y todo, todo, todo lo que está pasando y todo lo que yo estoy haciendo es por ti. Todo, todo. Y como te dije hace unos días que te llamé, que este mes tenías que venirte ya para comenzar tu operación. Que como sea, teníamos que hacerlo. Ya. Que no importaba cuánto, no importaba dónde, pero ya. Teníamos que hacerlo ya. Leí. Te lo dije. ¿Te puedo hacer una última pregunta? ¿La ultimita? Y así ya sé que sí. ¿Podemos retirar este sobre? ¿Y que te reencontres con tu mamá? Claro. Pues que se retire el sobre. ¡Pues que se retire el sobre! Tengo algo que decirte con perdón. ¿Un símbolo que será? Muy bien, y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Y hasta el mediodía con más noticias, recuérdense. Claro que sí. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.